Diálogos con Francisco Rocha Diálogos Diálogos Buenas tardes amigos, estamos iniciando Diálogos Como les habíamos informado, está con nosotros el doctor Javier Andrade Él es catedrático de la Universidad San Francisco y me comentaba, yo decía que profesor de Derecho Penal pero además de procesal penal, o sea, estamos con el indicado para seguir el caso El tema propuesto es el denominado caso Arroz Verde pero que se llama Sobornos 14-18, del 2014 al 2018 Queremos un poco ingresar al proceso le hemos pedido al doctor Andrade que nos dé entonces una especie de clase pero antes de eso, que conozcamos un poco más de quién es el doctor Javier Andrade Bienvenido, buenas tardes Javier Gracias Francisco, buenas tardes Comencemos con esto, porque a veces algunas gente me decían necesitamos nuevas voces No siempre los catedráticos nos ayudan a los medios para, que debería ser una parte de enterar a la ciudadanía además del trabajo que hacen en la cátedra, compartir la opinión y ayudarnos a entender lo que pasa en la sociedad pero usted me decía Javier, es de Quito Sí, yo soy de aquí de Quito, enseño en la Universidad de San Francisco Me gradué en la Universidad Central del Ecuador Después ha hecho un posgrado Sí, claro, tengo maestrías en los Estados Unidos, tengo estudios en Alemania y en algunas universidades Pero además es catedrático en una universidad en los Estados Unidos Sí, claro, soy instructor de litigio oral en una universidad, sí, de aquí de fuera del país que prepara en general litigantes, acusadores, fiscales en los Estados Unidos Javier, el ser abogado penalista, además de catedrático, que es la, digamos en esencia su trabajo actual Pero hay muchos abogados que les dicen Oiga, y usted ha sido abogado de la Odebrecht, y usted ha sido abogado del Julano de Tal Que uno tiene la imagen de que es, digamos, ya se forma la imagen de que es un delincuente de que es una empresa corruptora ¿Eso pesa en un abogado penalista? ¿Usted escogería clientes de esa naturaleza teniendo derecho a tener un abogado? Por supuesto, creo que hay que partir de dos puntualizaciones importantes de ahí Es que, sí, el cliente le escoge, y el cliente generalmente escoge a alguien con quien se identifica y quiere compartir incluso su imagen, eso es importante Entonces, notará que generalmente empresas o personas que están involucradas en casos de escándalo Casi nunca escogen a profesionales de prestigio honestos o honorables Porque tal vez esa línea de pensamiento no les conviene o no les convence Eso por un lado Lo otro es que, para asumir un caso, todos tienen el legítimo derecho a la defensa Es importante también que la honestidad del abogado se transmite al cliente diciéndole Mira, estas son tus posibilidades Es decir, voy a perder el caso, aún así quieres que yo sea tu abogado ¿Ya? Y muchas veces ahí es cuando el cliente que está acostumbrado a manejar temas de maniobras o lo que sea Le dice, mira, pero si voy a perder y tengo que pagarte por perder o lo que sea Finalmente tú no me interesas Yo necesito un abogado que se alinee con mi forma de trabajo, con mi forma de hacer, con mi forma, etc. O sea que, por ejemplo, digamos, y vamos a entrar Muchos de los abogados son algunos Uno veía toda esa cantidad de abogados de más de 30 Que van a ser los posibles acusados Y dice, ¿a cuánto costarán estos 30 abogados? Y uno de los que escribió sobre el caso, Cristian Zurita, decía Es increíble cómo un artículo nuestro ha generado más de 500 mil dólares en defensa penal O sea, nadie sabe para quién trabaja ¿Cuesta así de caro? A ver ¿Cómo funciona esto, Gavir? ¿O qué les dice a sus alumnos sobre estos temas? Particularmente hay tres cosas que desarrollar en esa idea Una primera posición es que ¿Por qué cuestan tanto los casos penales? Es porque, a diferencia de otras áreas del derecho El abogado penalista debe abordar varios espacios Me refiero, si va a apelar ante la corte Igual el juicio continúa en instrucción fiscal Si va a apelar una medida cautelar Si va a presentar un habeas corpus Como tiene varias cosas que hacer ¿Qué necesita? Tener un equipo de trabajo Entonces, una persona que contrata a un abogado penalista No contrata a uno, contrata a un equipo Y ese equipo cuesta Entonces, esa es una primera idea que entender Una segunda es que Los juicios penales son muy largos Entonces, el honorario representa A varios meses Varios años de trabajo Entonces, no representa a un caso en particular ¿Qué sé yo? Solo por hacer una comparación Un divorcio Se acaba con el divorcio Se firma y se acabó En el penal hay varias Varios campos, varias etapas que acabar Entonces, se involucra Que no es un caso de un mes Ni de seis meses Sino de años Entonces, un honorario Representa el trabajo de años Entonces, nota que eso es Pero, claro Pero ahí uno podría decir También depende Si es que son estos casos públicos Porque, digamos Un tema de defraudación O de acusación De, qué sé yo De importación fraudulenta Que va entre tributario y penal Tiene un costo Pero, ¿y estos? ¿Por qué estos que generan gran escándalo? ¿Será por los montos de los que están acusados? Bueno, aprovecho Porque esta es la tercera parte Que me mencionaron La tercera Supuesta sobre esta idea Es que Hay abogados Esto depende ya más De un código de ética Ah, ya Ética profesional O sea Y es que hay muchos abogados Que les gusta el protagonismo Es decir, a través de las causas Hacen protagonismo Como defensores de derechos Porque eso finalmente es Publicidad 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 ¿No es cierto? Yo recuerdo que muchos Muchos abogados Exacto, algo así ¿Hay abogados que se han vuelto especialistas en eso? Creo que sí Creo que sí ¿Puede ser una estrategia también, no? De posicionar Bueno, salir en televisión Salir en televisión es publicidad gratis Ya Que le cubra Y uno salir en todos los canales de televisión Como abogado tal Es una buena publicidad Ya, claro Entre comidas digo Porque puede ser buena Claro O mala Puede ser también mala Dependiendo del caso en el que esté Exactamente Porque a quien me presento Algunos les han caído Y sobre todo Exacto Algunos que han hecho vida pública Les han caído porque asoman Defendiendo tesis Que en su vida pública No profesional No defendía Correcto Además que es una exposición Ahí viene la parte ética, ¿no? Además que es una exposición Para mí Pues usted decía que es un tema ético Desnaturalizar El dolor que pueda sufrir el cliente Para yo Sacar ventaja de eso Eso me parece Esa es una opinión muy personal Sí, sí, claro Además que Hay otro Componente En esto Y es que En un juicio penal Hay ganadores y perdedores Como en todo espacio Y resulta que Al presentarse uno Ganando O perdiendo Nota que gana también Amigos o enemigos Es decir Uno puede verse Ah, él es el abogado De tal Exactamente Entonces me parece Que es una exposición Pero como digo Es una posición Una decisión Del profesional Sí Porque Eso es su profesión Yo le digo No Yo hago mi profesión Ya Cuando uno Habla con transparencia Con honestidad Y sobre todo Cuando lleva con dignidad La profesión Yo creo que eso es De orgullo Y me parece que es así Al contrario de que En otros casos Como en todas las áreas Profesionales A veces un poco Se distorsiona El trabajo digno Que se ve un abogado Penalista En el manejo De causas Sobre todo Públicas Y de connotaciones De trascendencia nacional Importantes Claro Por supuesto que sí Se debe uno Admirar Yo sé que ahí está Lo ético De que alguien decida Defender a una persona Que casi todos Tenemos el convencimiento De que se llevó la plata Para hablarlo así Qué curioso En el ejercicio De la profesión Francisco No sé si me permite Sí por favor Tal vez la pregunta sería ¿Yo defendería un caso De corrupción? ¿O cómo hago yo? A ver Si me he consultado Caso de corrupción Entonces le planteo así Si le piden que defienda Al señor ingeniero Glass Ex vicepresidente ¿Usted asumiría ese caso? Esa es la pregunta En realidad Tiene que ver esto Con una respuesta Tan importante Que tiene que ver Con honestidad Y dignidad Y quiero aclarar esto Si me permite Tal vez un minuto Y es que Yo he escuchado Que muchos Corrutos Son honestos Por ejemplo Dicen Si yo hice esto Yo vi esto Y yo le puedo ayudar Porque tal persona Hacía estas cosas Yo me acuerdo que hacíamos esto Estas son las amadas ¿No es cierto? ¿Es honesto o no? De cierta forma Está develando Todos los que han participado En esto Está convirtiendo Su verdad En honestidad No es cierto La cooperación eficaz Se entiende Que es un premio A la honestidad De esta persona No es cierto Bien Yo hago confrontación Con lo que es dignidad Y dignidad Es cuando me han consultado Porque si lo han hecho Casos de corrupción Yo les digo Ok Tú has tomado Tal cantidad de dinero Ok Para yo ayudarte Vamos a Sí Ayudar a la justicia Pero debes hacer algo más Devolver Porque yo como Javier Andrade Yo no podría recibir Un honorario De esa plata Exacto Exacto Si tú entregas Ahí sí yo entendería Que el dinero que tienes Va a ser distinto Porque si yo te defiendo Y me vas a pagar Con un dinero Yo no siento eso No acepto eso Entonces Partiendo de eso La pregunta sería ¿Le defendería a Glass? ¿No es cierto? Francisco me preguntaba esto Yo creo que sí Sí, pero bajo ciertos Condicionamientos No de honestidad Sino de dignidad Entonces ahí Más bien la pregunta sería ¿A qué me comprometo yo? Sí Como profesional Sí Y también si es que Mi cliente Estaría dispuesto A hacer lo que como abogado Le estoy pidiendo La transparencia Que le pide la abogada Claro Pero si le dice Yo me llevé Pero no puedo develar No tengo yo Fueron otros terceros Pero no los voy a traicionar Yo le diría Te defiendo Sí Pero te van a dar El máximo de la pena Y no el mínimo de la pena Que sería O con una reducción Por la atenuante O por la cooperación Es decir Yo te defendería Tomando en cuenta De que estás ocultando Información Que puede ser útil Para la administración Un abogado recibe La información Más veraz posible Supongo No, yo creo que el abogado Tiene el deber De confiar siempre 100% en su cliente Es como el médico Pero puede tomar la decisión De decirle Sí Yo estoy también convencido De que has hecho esto Te voy a defender Y te voy a conseguir La pena más baja posible Yo actúo siempre A cuanto a los hechos Y la prueba que tenga Si es que tengo eso Tomo el caso Y le digo Con total honestidad Por eso le decía Que tal vez Un buen ejemplo Una buena analogía Es con el médico Cuando el paciente Va donde el médico Le dice lo que le duele O sea Y yo como médico Recomisas Yo entendería Que lo que me está diciendo Es la verdad Es lo correcto Es lo de la dolencia Pero si en el desarrollo De tratamiento Empiezan a aparecer Otras dolencias Otras cosas Otros hechos Yo le voy a decir Mira ¿Cómo te puedo yo curar? Entre comillas Defender Si están apareciendo Otras cosas Que tú no me has dicho Yo confío en ti Algo así El abogado Se vuelve una especie De confesor Entonces Del cliente Por supuesto Y ese Y ese conocimiento De algunas cosas Que le puedes llevar Al abogado A decir Esto no puedo defender Porque no estás dispuesto Tú a A la penitencia Se tiene que callar El abogado No podría No podría Develarse Porque No solamente Que hay un deber ético Sino hay un deber legal Porque el contenido Es que si es que se devela Se viola el secreto profesional Y eso podría Incurrir En alguna conducta Inclusive también Criminal para el abogado Es decir No se puede Develar Y si es que Hay abogados De hecho Como en todas las profesiones Hay de todo Ese secreto Puede servir Para contratar Con otro Eso es inmoral Creo que es Además de inmoral Poco ético Poco ético ¿No es cierto? Es decir Yo no lo hago Que no aparezca Mi cara Que aparezca la de otro Pero yo te Sí De hecho Mire usted Que ahora hay una forma De manejar De ciertos profesionales Que dicen Yo no voy a A pronunciarme Sobre tu caso Pero voy a hacer Un informe técnico Profesional Entonces Al hacer el informe Le está diciendo Al otro abogado ¿Cómo debe llevar el caso? ¿Cómo puede hacer eso? Eso me parece Que es una forma ¿No es cierto? Una forma de evadir Pero de ayudar Sí, de ayudar Exactamente Porque incluso Yo respeto mucho A los profesionales Conozco algunos De los que han intervenido En estos casos Profesionales con Mucha trayectoria Algunos Brisantes Brisantes ¿Ya? Y digo O sea Yo creo que para un abogado Sobre todo penalista Es un reto Asumir causas perdidas Se conviene Claro Pero lo puedes llevar Con dignidad Con honestidad Con varios valores Intrínsecos A la profesión Y a cualquier profesión No solamente Del derecho Sino cualquiera Un médico De que decir con honestidad Yo te puedo curar Pero no te puedo asegurar Salvarte la vida Claro Es decir Yo voy a hacer todo mi esfuerzo Porque entre más pacientes vivos Tenga yo Más prestigio tengo No entre más O si es que no hay nada que hacer Te voy a ayudar A llevar esta enfermedad Hasta cuando te toque Excelente Es esa observación Porque yo les digo A mis clientes Yo vas a llevar Una pena Cárcel Dignamente Como una muerte digna Vamos a llegar Hasta el punto Que se pueda Con dignidad Con respecto a tus derechos Debido proceso Derechos humanos Pero pagando también Lo que has hecho Correcto Que es la parte De la enfermedad Que no es de uno Pero que le toca a uno En el cuerpo Correcto Entonces yo pienso Que incluso Cualquier criminal O cualquier delito Que este haya cometido Debe cumplir Una pena con dignidad Yo también con dignidad Javier Entremos entonces Después de De estas primeras cosas Que a veces la gente dice Pero el culano de tal No está ahí Hace no mucho Daba estas declaraciones Y claro Son personas Que hacen opinión pública Y que en base a eso A lo mejor Tienen el prestigio Y se han ido ganando Es una forma Los otros Hablan con sentencias Como suelen decir De acuerdo a los procesos Que han hecho Este caso Denominado Por todos los medios Y por sus Digamos Sus investigadores Primarios El Arroz Verde Que es Sobornos 1418 Se inicia Primero Con Esta investigación La fiscal actúa Y encuentra El primer La primera cosa Ese cuaderno En la En la casa De Pamela Martínez Y resulta Que ese cuaderno Era una cosa Que ella decidió Escribir En un viaje Un poco Recordando Lo que había pasado Pero Luego de eso Las dos señoras Tanto Pamela Martínez Como su asistente La señora Terán Dicen Sí Vamos a contar Lo que pasó Parece que borraron Pero no Descubren En una de las computadoras De su uso Toda una Casi una Contabilidad Digamos así De ingresos De ingresos De empresas De empresarios Y con comentarios Pero Un peligro Tener tanta eficiencia Sobre todo Para eso Y van a decir ¿Cómo se constituye Un caso En esto De los sobornos? Nada menos Que en una oficina De la presidencia De la república ¿Es suficiente Eso Para iniciar Un caso penal? La respuesta Es sí Pero quiero agregar Algo más Jurídicamente Hay algo Que se conoce Como la noticia Criminis Y la noticia Criminis Como más o menos Su palabra lo indica Es cualquier noticia Cualquier evento De algún hecho Que podría ser criminal Criminis No significa necesariamente Criminal Podría ser Tal vez me explico Con un ejemplo Por favor Sobre todo Para Para no Criminis Y la noticia Criminis Involucra Que si hay un hecho Que puede ser delictivo Tiene que investigar Si hay un cuaderno Que reporta Algún tipo de información Tiene que investigarse Con el ejemplo Que decía De la persona muerta Eso puede responder A muchas Muchas cosas Puede que se haya caído Y tiene una herida Y es un accidente Puede que sea Una persona Que tiene alguna enfermedad De la sangre ¿No es cierto? Los que se conocen Como hemofílicos Y que puede que Ha sufrido un ataque Ese momento ¿No es cierto? Y finalmente Con epilepsia Se golpeó La cabeza Correcto O un accidente De tránsito Le atropellaron Bien Un buen ejemplo Le asaltaron Le apuñalaron Él salía de su casa Corriendo Con sangre Y finalmente No terminó Y se murió ahí Entonces Eso es una noticia Quiere decir Que es un hecho Que probablemente Tenga muchas explicaciones Y que debe investigarse Para ver si efectivamente Puede determinarse Que constituye un delito Por eso es que En materia jurídica Esto se conoce Como Indicio O base Indiciaria Probatoria ¿Cómo se define Una base indiciaria? Lo que emite Muchas explicaciones Si cabe el ejemplo Acá Esto es un indicio ¿Es un indicio de qué? De un vaso Con agua Tiene muchas explicaciones Porque puede ser agua Puede ser algún té Puede ser Puede tener algún contenido Que no sabemos Puede ser vidrio Pero puede ser plástico Puede ser No es cierto Ese puede ser Significa muchas explicaciones Entonces Es el indicio de algo Eso se llama Base indiciaria ¿Ese cuaderno Significaría Eso? Hay un indicio Correcto Exacto El cuaderno es un indicio La investigación Produjo en cambio El rescate De este disco duro Correcto Entonces ¿Y ahí qué pasa Con esa prueba? ¿Pasa a ser una prueba ya? No Esos indicios Les llevan a ser varias experticias Son técnicas Testimoniales De una naturaleza Y pasan a convertirse En lo que se conoce Como elemento de convicción Me explico Cada vez uno va Quiere decir que Si tengo ese indicio Que es un vaso Viene un técnico Experto Y dice En base a mi experiencia Eso es cristal Por esto Por esto Por esto Entonces ya tengo un vaso De cristal Viene tal vez Quien produce Y dice Aquí está la marca Son los que nosotros Producimos Alguien viene Un testigo Y dice Yo le puse agua Es un contenido de agua Viene el que vende el agua Y por eso Tiene a lo mejor Mi huella digital Correcto Entonces Este indicio Pasa a convertirse En elemento de convicción ¿Cómo se define Un elemento de convicción? Se define como Un hecho O un objeto Que hace Probable algo Eso es un elemento De convicción Y ahí va Entonces Construyéndose Un delito Correcto Construyéndose Varia información Que ya deja de ser Una noticia de crímenes Y pasa a convertirse En un hecho criminal Ya Ese hecho criminal Con varias Nota que es Muchísima información Francisco Varias cosas técnicas Ya no es La opinión de alguien Si no varios Empiezan a A reportar Sobre eso Es que ya Teniendo esta información Es lo que Se reúne A través de algo Que es una Pre-etapa Del proceso Que se conoce Como investigación Previa Ya Entonces Para definir Para la La ciudadanía Que no se escucha La base Indiciera Mínima Se desarrolla En una investigación Previa Y cuando se reúnen Elementos de convicción Pasamos a la siguiente Y esta sí es una etapa Formal del proceso Que se conoce Como instrucción fiscal La instrucción Para llegar A la instrucción fiscal Que puede pasar ahora Es ya la presentación De un caso Correcto Y en este En este caso Digamos Que estamos Conversando Y que usted nos está Ayudando a introducirnos En este caso Es También Esta colaboración De las dos señoras Correcto De Pamela Martínez Y Laura Que dicen Que es una Esto que se llama Colaboración eficaz Como es Sí Es una institución Colaboración eficaz Entonces dice A ver ¿Está previsto en el Codi? Por supuesto Además que es una institución Muy antigua Sí Muy antiguo Ya desde Roma Se hablaba de que De quien declara Confiesa Y colabora Tiene algún tipo de beneficio Porque es una forma De decirle a la justicia Te ayudo a descubrir el crimen Que es uno de los fines ¿No es cierto? Para administrar justicia Y además Nota el sentido De arrepentimiento Que por eso es que Doy la información Eso es una Históricamente Sí Y en este caso ¿Puede llegar a un acuerdo Con la fiscalía Para disminuirles La pena que les toca? Por supuesto Claro que sí Porque además No solamente el acuerdo Tiene que ver con la fiscalía Sino que jurídicamente Si esto se presenta Ante un juez Un juez Le llama a esto Confesión libre y voluntaria Que es un atenuante Y el atenuante Reduce la pena O sea siempre es un beneficio Siempre se reduce Eso es Está previsto en la ley Pero por supuesto ¿Y usted considera Que eso es válido? Si está en la ley Claro Se aplica Sí A ver Yo tengo Yo tengo dos opiniones Al respecto Y es que En un primer sentido Si es correcto Siempre y cuando La información Que se dé Sea de tal naturaleza Fidedigna Relevante Importante Que haya constituido Un verdadero aporte A la administración De justicia Entonces no se trata De decir ¿Sabe qué fue él? ¿Qué pruebas tiene Sobre esa? Ninguna Eso no es un verdadero aporte ¿No es cierto? Un verdadero aporte Quiere decir Yo doy Los suficientes elementos Para que Se construya Un caso Y responda Quien deben ser Porque no olvide Y ahí viene Mi segunda opinión Claro Que la cooperación Eficaz También Podría ser O ha sido usada Para dañar a alguien Con efectos negativos No solamente para dañar a alguien Sino para autoinculparse Quitando ¿No es cierto? A otros Claro Y ahí La cooperación Y se puede hacer un acuerdo Con otros también Correcto Es perverso ¿Por qué? Porque esto es muy usual En las organizaciones criminales Por ejemplo Devinientes de narcotráfico Sí, sí Es muy usual Que cuando Se acusan para salvar al capo Exacto Le cubro al capo Y en cooperación Ayudo y de velo A todos los que están cercanos De aquí Los pequeñitos Junto a mí Pero no de velo al grande Incluso y digo El jefe No tiene nada que ver Yo hice yo solito ¿Cómo se valora Esta cooperación eficaz? Debe tomar en cuenta Que todo esto es posible Correcto ¿No es cierto? Sí Pero cuando una fiscal En este caso Que va a llevar la acusación En nombre de todos Dice Si esta colaboración Ya no solo Que tiene estos elementos De convicción Sino que Es eficaz Realmente Para llevar Es la palabra De la una y de la otra Claro Ese es el concepto Porque note que Cooperación eficaz Puede tener Estas dos vías Que mencionaba Es verdadera Correcto Pero también Y que sirve De lo que tengo Creo que sí Hay varios involucrados Veintiséis personas Creo que es un número Importante En un caso de estos Quiero Creer que sí Digo quiero creer que sí Que sí ¿Por qué? Queda alguna duda Sí A ver Me queda claro Que involucran al expresidente Rafael Correa Y que más allá de él Ya no hay más Entonces entiendo que O sea llegaron a él Llegaron Exacto Lo que me quedan ciertas dudas Está En otros Colaboradores Que están vinculados A personajes importantes Me explico Y ahí tengo Estas ciertas dudas Es que por ejemplo Está acusada Están acusadas De ex ministros Pero resulta que Los asesores De los ex ministros No lo están Y que en muchos De los casos Actuaron Claro De lo que se ve ahí Actuaron Eran los que llevaban Eran los que en definitiva Ejecutaban las decisiones De los donos Sí Entonces A pesar de que Es un número interesante Veintiséis Pero me parece que son Veintiséis como para Ellos Para gente que colaboró Un ministro no va solo A hacer sus gestiones Uno De los asesores Importantes Ya Yo recuerdo que había noticias Que había muchos ministros Que tenían cien asistentes Cien asesores Sí Y no hay En la cancillería Ciento treinta y seis No Sí, sí Solo como ejemplo No del caso este Pero solo para Para saber si había Más gente involucrada Eso es como yo digo ¿Cuántos de esos Conocían esto? Pues digo ¿Hay creería? Que alguien se está salvando También Que ahí Dicen que bueno Que Alguna vez vi Alguna editorial Que decía Bueno ya se tiene Al pez gordo O grande Y a los demás No importa Perdónenme pero no Yo creo que si quiero Llegar a un verdadero sentido De justicia A través de una cobración Para que además Aprendan Deben responder Todos Por lo que en penal Se conoce como El aporte No banal Que realizaron En el caso ¿Qué es el aporte No banal? Es El aporte El curso El dominio Que realizaron El acto Que realizaron Aportando En el caso De otro Me parece que eso Haría que yo tenga Una respuesta Mucho más precisa Y diría Creo que La participación Es perfecta Creo Y hay una cosa Adicional Porque además De los funcionarios Públicos Están las empresas En algunos casos Algunas Chantajeadas Porque ahí se dice Ahí mismo En los escritos De este informe O de este De esta especie De contabilidad Que le digo yo Dice al Julano De tal Le pedimos 300 mil Pero le voy a presionar Por 200 mil más Y que no le salga El cheque Sobre la carretera Tal Entonces van Y paga Se convierten Ya en Cómplices ¿En qué se convierten Ellos? Eso es el aporte Un cómplice Aporté Porque finalmente Yo Pero Y esto De que me chantajearon Sí Pero yo lanzo Una hipótesis Yo lanzo Una hipótesis Y es Sí Me chantajearon Pero finalmente No denunciaste Y tú sabías Que estás aportando Un acto De corrupción Y finalmente Ahora Dices Yo soy víctima Sí Pero no aparece En ninguna parte De la evidencia De la víctima Ah Es que estoy Yo dándole La información De cómo me chantajearon Correcto Eso se llama Colaboración eficaz Y tendría que entrar En ese proceso No puede Oiga A mí me exigieron Y no me quedo más El ejemplo más simple Tal vez para la ciudadanía Sería Si un policía Me pide dinero Me muero de las iras El coraje Lo que sea Es un acto De corrupción Es un acto De cohecho No es cierto O de concusión Porque bueno El funcionario Es el que me pide Le pago Ese rato Llega la policía Y se llevan detenido Lo que sea Y yo digo Yo soy inocente Yo le pagué Pero porque él Me exigió Pero yo debería Haber puesto el grito En el cielo Y hubiese dicho No hago Yo conozco A una persona Muy cercana Que le pidieron Dinero Por un contrato De una empresa Que necesitaba El contrato Y dijo No Quebró la empresa Pero dijo No Sí, sí Él Imagínense Él Está tan libre Como tan libre Lo está Quien pagó Le parece que eso Es correcto No Yo creo que ahí Sí hay Hay una diferencia Pero sustancial Claro El tema Es que algunos Van a decir Está tan ahorcado Que no me tocó Más que entrar Más bien Les pregunto Y si no Si hubiese Vamos a lo que habíamos hablado Y si no hubiese existido Un cuaderno Y si no hubiese existido Una Pamela Martínez Y si no hubiese existido Una Laura Terán Y si no hubiese existido ¿Qué pasaba contigo? Sí Claro Igual no ibas a tener Un contrato sin pagar Quedas en la misma condición Entonces eso me parece Que deja un sinsabor De injusticia De injusticia De injusticia Y hay una cosa Este Que nadie sabe Cómo se ha llegado A un acuerdo Pero sabe que hay uno Con Odebrecht ¿Qué es? Además la Odebrecht Ha dicho La Odebrecht Ha dicho Sí Pagamos Pero además Ahora nos plantea Hacer un cruce de cuentas De lo que han pagado Y no le hemos enjuiciado A Odebrecht Quizá por ese acuerdo ¿Se puede llegar a eso? No Jurídicamente no Porque yo puedo llegar A un acuerdo De devolución Pero yo no puedo llegar A un acuerdo De que no me persigan penalmente Porque vuelvo a aclarar Jurídicamente hay un aporte Yo aporté en ese curso causal En esa acción En esa conducta delictiva Y yo no puedo decir Abstraerme Si esto no es conmigo Ahí si hay una falla En no enjuiciar a Odebrecht Creería que sí Yo creería que sí Según entiendo Por parte de Fiscalía Ha dicho Primero hay el acuerdo Y segundo Como ya fueron juzgados No podemos volverles a juzgar Les han juzgado en varios países Sí Pero esa no es una opinión Que debe tener De la Fiscalía Porque esa es una opinión Que solo lo puede hacer un juez ¿Me comprendes? Es decir El juez es el que debe decidir Si es que eso es un doble juzgamiento No el fiscal Porque el fiscal Tiene la obligación De juiciar Investigo un delito Y acuso Y asusto con todo Si la justicia dice Es doble No es doble Está bien No está mal El juez puede decir Los escritos presentados Por la empresa De haber sido juzgados Ya Me inhiben de juzgarle también Correcto Pero debe ser acusado Pero debe ser acusado Pero por qué no acusarle ¿Usted cree que ahí hay una En forma de Técnica Digamos así Este acuerdo Anulitado ¿Es posible que ese acuerdo Obligue a la Fiscalía No hacer eso? ¿Qué? A ver Voy a lanzarme Claro Tal vez lanzo una hipótesis No lo sé Pero si aún así Tuviera ese acuerdo Es lo obligatorio No sería legítimo Es decir Porque violetería derechos Los acuerdos Incluso para esta Delación eficaz No pueden ir En contra de la ley Ni pueden impedir Que se sigan juicios Porque el acuerdo Lo que dice es Voy a colaborar Voy a recibir Una pena reducida ¿Se comprende? Ese es el sentido Pero pueden haber firmado Un acuerdo Que diga No voy a ser enjuiciado No creo Yo creo que Eso sería Bajo reglas ecuatorianas Sería ilegítimo Más que ilegal Ilegal Significa Ir en contrario A una norma legal Ilegítimo significa Que aunque no esté En la norma Se viola algún derecho Eso es ilegítimo Y ese ilegítimo Debería ser tomado en cuenta Tanto por ¿El juez podría aumentar A este acusado? No No porque el titular De la acción Es el fiscal El fiscal señala Quienes son los acusados No ponerle En el plano total Ellos han aceptado Que han dado Más de 5 millones de dólares En este proceso Sí Vamos al ejemplo simple Que hablábamos Del tema de tránsito Me piden plata Yo pago Me llevan a juicio a mí Y yo digo Si le pagué Tal cantidad de dinero Ya Le pregunto Y si no le daba dinero No había crimen Entonces Nota lo que es aporte Fundamental en el proceso Entonces ¿Cómo es posible Que alguien declare Que dio dinero Y sin ese dinero No había actos de corrupción Y todo lo que deviene de eso ¿No es cierto? Todo lo perverso De la constitución De compañías Y todo Todo Porque finalmente La corrupción Se instaló con eso Ese es el cáncer Que daña todo A mí me dicen Sí, pero ganaron dinero Sí, pero es que El corrupto incrementa precios El corrupto El corrupto hace maniobras Hace competencia desleal Hace lavado de activos Hace enriquecimiento ilícito Entonces no es solo un tema De corrupción Es un cáncer terminal Una metástasis de todo el cuerpo Entonces no me pueden decir Que eso pequeñito es O sea, creo yo Esa es una opinión muy personal Sí, no, no Pero además que Entonces hay que tener claro Lo que podían o no Podían firmar Es posible que algún fiscal Haya tenido Esa intencionalidad De firmar algo Pero el que viene No está obligado A respetar algo Que es ilegítico Bueno, y podría Incluso decir Mira Yo voy a iniciar acciones Por otros delitos ¿Cuáles son estos Otros delitos? Hay algo Hay una figura legal Que se conoce Como el concurso De delitos Ya Entonces yo podría aplicar Una figura de concurso Es decir, aquí hay Concurso de enriquecimiento Y dígito Y lavado O lo que sea Mira algo que para mí Es muy básico Y elemental Los medios comisorios Para cometer un delito Siempre son fraudulentos Y cuando son fraudulentos Me refiero Ya tienen un delito De inicio A que siempre va a haber Falsedad documental Mi experiencia Dice que para llegar A un tema de corrupción Tengo que algo en medio Hacer Documentadamente Mal Fraudulento Y eso es un delito El cruce de facturas Claro Ahí está Yo de repuesto Facturas que tienen Contenidos Otros contenidos Fraudulentos Lógico Y ahí hay otro delito Claro Pero mire usted Ahí también hay Fraude fiscal Un delito tributario Y ahí necesita La fiscalía O la oficina De tributos En nuestro caso El SDI Ellos podrían Hacer lo que dijimos Hace un momento Noticia de crímenes Investigar Porque podría haber Un fraude fiscal Correcto O sea Ahí hay otra opción Además Plurioofensivo Porque daña Muchísimas cosas No es solamente El tema de cohecho O de concusión Frente al funcionario público Le escuché decir al procurador Algo de eso Una cosa es que nos puedan pagar Y el daño hecho a la sociedad Incluso en su forma de actuar Yo le pregunto Cuando hay un tema de corrupción ¿Hay lavado de activos o no? Claro O sea No veo como no Claro Estoy lavando activos De alguna forma Mire En un tema de estos Habrá Ocultamiento de los bienes A través de uso De terceros Es decir Ocultamiento Testaferrismo Correcto Testaferrismo ¿Me comprendo? No hay forma De decir Ahí estaban Muchos de los asesores De los que usted dice Muchos de ellos Tenían En sus cuentas Y después Entregaban la plata Y quiero solo Cerrar esta Esta parte Es diciendo Bueno Tal vez exista un acuerdo Con una empresa Pero el acuerdo No que cubra Todos los delitos Me parece ¿No? Me parece que debería Venga La manzana Dele un golpe Y vaya a ser Pero como llega A un acuerdo Y la hipótesis De que hay este acuerdo Que yo desde luego Lo califico Que sería ilegítimo Pero ¿Cómo cubro Todos los otros delitos? O sea Que hay otras acciones Que el Estado Tiene que emprender El procurador podría Moral ética Y el procurador Podría ser uno de los Yo creo que tiene Una responsabilidad ética Moral Y deber legal De investigar Y aquello de que Se reúne con la empresa Para saber Si es que En muchos de los Contratos Hechos con este Dolo Se pueden liquidar Hay que pagar Mira esto O sea Tiene efectos jurídicos También También Muchos efectos jurídicos Porque Bueno También se puede estar ahí No sé si sirva la palabra Licuando algunos delitos Yo creo que la palabra Es adecuada Desde el punto de vista Coloquial Es ético Sí Es decir Una cosa Porque Cuando Es tan Maligna Digamos así Los temas de corrupción Los sobonos O lo que sea Que Daña Varios aspectos Sociales Políticos Culturales Educativos Todo Esto es un Vasco social Todo Todo Yo me pregunto O sea Y el hijo Del corrupto Que va en auto A la universidad Ya Que hace O sea Lo mínimo Que debe causar O que causa Nos ha pasado Es indignación Verdes Que encima De eso Nos van mirando Sobre el hombro En carros Que sabemos Cómo los han conseguido Hay cosas exactas Hay tantos temas Digo yo Hay para usted Entre las opciones Que tiene la jueza Pero antes Pero antes Son las opciones Que tiene la fiscal Para plantear El caso Con estas cosas Lo que han dicho Algunos de las empresas Lo que han dicho Laura Terán Y Pamela Martínez Los propios documentos Que han sido encontrados Y verificados Con los informes técnicos Seguramente Con la garantía De que Han tenido La debida custodia Y no se han podido alterar ¿Usted encuentra ahí un caso? Sí Yo le doy Un voto de confianza A la fiscal general Mi voto de confianza Es que Ella Inició un caso Un proceso Creyendo Que tenía algo Pero nota que Ha crecido tanto Entonces mi voto de confianza Es porque Yo según entiendo Lo que ella busca Es terminar con este caso Para no desviar su atención Ni la del público Ni la ciudadanía Ni del mundo No volverle Una confusión Exacto Para que no se pierda La información Por varios aspectos Me enfoco sobre esto Acabo con esto Y luego voy Sacando las otras cosas Ese es mi voto de confianza Entonces creo que Tiene un caso ¿Usted encontraría Que con ese voto De confianza Que tiene Es una estrategia Entonces Para enfrentar el caso? Sí Sí Note usted Que este año No va a ser económico No va a ser político Va a ser judicial Y cuando me refiero a judicial Es que Pero va a cubrir Todo lo otro Exacto Lo judicial Va a tener un rol De tal naturaleza E importancia Que va a definir Los temas políticos Futuros candidatos El futuro De la vida del país Futuros económicos Claro Con devolución de dinero ¿No? Futuros De credibilidad En la justicia mismo Cambios de jueces Estamos con el tema De las cosas Nota que Ahora el protagonismo Judicial Acompañado de la mano Del acusador Oficial del estado Que es la fiscal ¿Ya? Va a ser tan Perdón en la redundancia Protagónico Gigantesco Que va a determinar El destino El destino de este país No va a ser Y va a ver Cómo va a pasar Todo Va a ver Que Todo el año Vamos a tener esto Y cada vez Vamos a tener Que ir a analizar El rol de la justicia Exacto El rol de la justicia Es que una sociedad Sin una justicia Seria Que nos garantice A todos Solo el pequeño ejemplo Saliendo un poco de esto Nota el rol de la justicia En el tema De la señora Pavón Fue tan De tal vital importancia Que finalmente Se mantiene como prefecto Porque si no Mira la connotación Llegó justo a tiempo ¿No? Y que ahora Políticamente Ya ayer Que entiendo Hizo un rol de prensa Y anunció Anunció Temas políticos Mire usted El rol de la justicia Como coadyuva Colabora En decisiones Políticas Importantes Trascendentes Y para no irnos De este caso De la señora Pavón Usted Ya como maestro Y analizando el caso ¿Se podía hacer esto? ¿O es lo que algunos dicen La jueza está prevaricando? Yo no creo Honestamente En prevaricato Ya Todos los días Los jueces Tienen opiniones Con las cuales Mucha gente Puede estar de acuerdo O no Creo que el detalle A ver No conozco mucho El detalle del caso Honestamente Pero si podría decir Que La jueza tenía Un tema De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Sobre sus hombros ¿No? ¿No es cierto? Opiniones Que podría pesar ¿No es cierto? Más allá ¿Usted cree que eso Pesó para Estas medidas? Creo que Tiene un sentido Otro sentido Es que Finalmente La ley es clara Para pedir la revocatoria La sustitución Ahora Ahora El señor Mera Está pidiendo Sustitución ¿No es cierto? Ya para ir A la casa Sobornos Entonces Hay ciertos parámetros Legales Pero Siempre hay circunstancias Y hechos Que hay que analizar ¿No? Honestamente La jueza ¿La jueza cometió Prevercato? Yo digo no No Porque los jueces Resuelven a favor En contra Y siempre el que resuelve A favor dice Qué buen juez Y el que le resuelve En contra Qué pésimo juez Entonces Esa es una premisa Muy baja Entonces eso no quiere decir Hay formas Hay formas De 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 Analizar ¿No es cierto? El comportamiento De un juez Sobre temas legales Pero muchos jueces Consultan El tema de la presión Preventiva Es un tema Siempre sensible En la administración De justicia penal No se vive Que el Ecuador Ha sido Sancionado Creo que el 100% De las veces Por el excesivo uso De la presión preventiva Entonces Es otro argumento Que podría pesar ¿Y usted Como profesor De derecho penal ¿Cree que hay Un exceso de este? ¿Puede haber un abuso De la presión preventiva? Creo que sí ¿Sí? Creo que sí No todo debe ser Presión preventiva Es que no todo Debería ser Todo no debería ser Yo cuando se expone A la fuga Creo que sí Mi opinión Sin hacer Defensa De la señora Pavón Siendo perfecta Iba a fugar Creo que no Entonces el peligro De fuga me parece Que era un poco Que era un poco así O sea ¿Usted encontraría lógico Una actuación No hay prevalecato Yo no creo En prevalecato Creo que Sin decir que hizo bien La jueza O hizo mal Quizá es la oportunidad Pudo haber tomado antes Y no esperar Casi al último día Es que las medidas Sobre todo De la presión Es revocable Es revocable No se olvide No se olvide Que hay otro componente Y es que Fiscalía Reformuló el caso Y cuando reformuló Le cambió Ciertas cosas Y cuando le cambio Tal vez ya estoy diciendo El delito Es de otra forma ¿No es cierto? Entonces ¿Qué me está diciendo A mí como juez? Tal vez ese componente Ya no está Para que sea tan grave Que tenga que estar En la cárcel Puede ser Son opciones Que tienen Son hipótesis Y que los jueces Podrán valorar O no Para su juzgamiento Además que Voy a darle ahora El voto de confianza A la justicia Finalmente Ah pero eso sí Ya sería incorrecto Perdón Yo creo que la señora Yo creo que Finalmente La señora jueza O la señora Pabón Sí Se va a seguir Se va a enfrentar A la justicia Sí Va a mantener Entonces Dándole el voto A favor A la jueza Que quita la medida Mire Le pregunto ¿Qué pasaría? Esto es una hipótesis Y una hipótesis Hipótesis Digo tres veces Para que quede clarísimo Si la señora Pabón Llega a ser declarada Inocente ¿Qué pasaría Con la jueza Que revocó la medida? ¿Comitió prevaricato O no? Y ahí sería que no No es cierto Pero y si llega A ser declarada Culpable Culpable Si iría a la cárcel ¿Comitió prevaricato o no? Tampoco Sí Esa es mi opinión Técnica Para decir que Prevaricato no hay Podría Lo que debemos Es esperar A la actuación De la jueza Ya en el plano De cuando Cuando llegue Más a su plenar Sí Por eso es que yo Francamente Digo mi voto de confianza Creo que no Creo que un poco Se ponen tensos Muchos personas Y que a veces algunas personas Quisiéramos que pasen Más rápido De lo que Lo que pasa es que a veces A veces La justicia Que uno sabe que son mal habidos Ese sentido de impunidad Que genera indignación Y la falta de credibilidad Tanto que usted dice Les voy a dar un voto de confianza La falta O el sentimiento De impunidad No está En que estén En la cárcel O no Está en que Obtengan una sentencia Justa o injusta Sí Mire Muchos han dicho que Comparando con el tema De los señores Alvarado Claro Se les dictó una medida Se sacaron Y evadieron Sí Pero eso Sobre los casos Que se les está juzgando No involucra Que no tengan una sentencia Podría Podría tener una sentencia Y mire Que al tener una sentencia Y ella sería un agravante Para ellos Pero por supuesto Y esto involucraría Que Que de llegar a una sentencia Ya el sentido de impunidad Ya no queda Porque tienen una sentencia Entonces me dirá Ah pero Prófugos Sí pero Yo le aseguro que Una sentencia es una sentencia Una sentencia con el autoría Y a mí me deja Y que no van a poder Claro Ahora En este caso Usted diría Pero tal vez Una idea más Más bien ¿Qué le parece? Porque usted me decía Esto de la prisión preventiva Si es que no hubiesen estado Con prisión ¿No es cierto? Tal vez Tal vez Si es que ellos sostienen Como sostienen Firmemente su inocencia Tal vez ese hubiese sido Un motivo Para que ellos Se presenten Se presenten A juicio ¿Me comprenden? Porque siempre A veces la prisión Ahuyenta Claro La prisión La prisión te juro Que me presenten Pero con prisión ¿Cómo me defiendo yo? Estoy detenido No me quiero presentar Exacto Exacto Y si yo tengo La convicción de inocencia Yo me presento Y no necesito estar preso Yo me presento Y doy la cara a la justicia No doy ahí Mire como es el sentido De la prisión Hoy decía esta mañana Justo en esta radio El expresidente Gutiérrez Vean Yo regresé Y me presenté Y me fui a la cárcel Sí Pero salí Ahí está ¿No es cierto? O sea Hay una opción Que incluso puede ser Hasta políticamente rentable Uno diría En este caso Para tomar Igual esto De las De la decisión De la corte interamericana De las medidas De estas cautelares De las medidas de la comisión No de la corte De la comisión De la comisión También le da Medidas cautelares Al vicepresidente Que ya está Al ex vicepresidente Que está sentenciado Eso ¿Qué significa? Para mí Está mirando Que hay ahí Una posibilidad De Corros riesgos La vida Del preso No modifica Su sentencia No No está diciendo Nada de eso Ese es el sentido De hecho La opinión Porque no deja de ser Una opinión Una opinión ¿No cierto? De la comisión Es que De acuerdo Antecedentes De De agresiones A otros Alto grado O potencial Para la vida No solamente De él Sino de muchos ¿No cierto? Por eso es que Hay incluso Pabellón de máxima seguridad De mínima De mediana seguridad Entonces eso De la medida De que existe De que siempre Habrá una No Correcto ¿Qué hay opinado De día? Corre peligro De la vida Sí Es posible De él Que le recomienda Tomar medidas Tomar medidas Sí No está diciendo Sáquele de la cárcel Lo que está diciendo Ni cambien de cárcel Exacto Está diciendo Tome medidas Ya Yo me parece Me parece Que eso es lo Ideal En respeto De Y si el Estado Cumple Me parece Que es Lo adecuado El Estado Podría cumplir ¿Cómo? Diciéndoles Le aislé más Al vicepresidente En esa misma cárcel Sí Tiene mayor restricción De De Personas ajenas Al Al pabellón ¿No cierto? O lo que sea Que alguno dice Llega a la cárcel Cuatro No se olvide usted Que fue cincuenta días Una cosa Rompió el récord Guinness De De una Medida Como es ¿Cómo se llama esto? No comía Nada Cincuenta días Y era solo para que le cambien No es que era porque era inocente Lo que quería era que le cambien de cárcel Sí Quería la cárcel Bueno de hecho ¿Qué quieren eso? De hecho El pedido de la defensa Del señor Glass Según entiendo Se enfocaba A que él pedía Mayor régimen de visitas Es decir Visitas más abiertas No se olvide que está En un pabellón De máxima seguridad En donde las visitas Son restringidas Son restringidas Entonces pedía Mayor esto Pedía Medio de comunicación Exactamente Comunicación Celda Con Con baño privado Personal Lo que sea Algo así como una especie De privilegios Bien Yo le puedo responder A los tres Ya En el primero Sí Yo lo puedo decir Mire No puede tener Mayor visitas A menos que te cambie De pabellón Si te cambie de pabellón De máxima seguridad Te pongo en riesgo Correcto Bien Si hago que Tengas Comunicación Tienes mayor estabilidad Involucra Que en régimen de igualdad Todos los de máxima seguridad Donde están traficantes Donde están asesinos Seriales Debería entender lo mismo O no Sobre todo Narcotraficantes O no No es cierto Y el tercero Que es Celda Personalizada Privada Llamémoslo así Algo así Hecha a la medida No es cierto Involucraría Que se cambie De igual manera Todas las celdas De máxima seguridad No es cierto Porque Él Al ser sentenciado Un reo sentenciado Por la justicia Ya Ojo Judicialmente Ya no es diferente A nada Que los otros que están ahí Es igual Puede haber sido lo que sea Pero es igual a todos Y es un reo de la justicia Y es un sentenciado ¿Cómo debería responder el Estado ahí? Yo pienso que He tomado las medidas cautelares Y explicar qué medidas ha tomado Correcto Y decir No cautelares Sino decir Acogiendo lo de usted Le explico Que cambiarle no Al contrario Y máxima seguridad está mejor O sea O sea Algo así Voy a redoblar Tal vez la seguridad Que tenga en el pabellón O lo que sea A fin de garantizar la vida ¿Y esto? Y la seguridad de él Y responde y respeta La decisión Pero por supuesto Y la opinión de la comisión Sí, porque la comisión Aunque ya estamos preocupados Es el expresidente Lo mismo que dice De la señora Pavón Y de nosotros Sí Dijo lo mismo Sí Están preocupados Porque puede haber gente Que les agrede En virtud de afectos O desafectos Correcto Y ellos son proclives Ellos son más proclives A esto Es obvio Y en el caso del ex vicepresidente El que sabe Es el segundo De todos los que están En el arroz verde Sí podría haber interesado En sus propios amigos Pero por supuesto Claro que sí Eso sí genera también Y debería generarle al Estado Una preocupación Una preocupación Por supuesto Si es que quiere Javier ¿Qué espera usted De esta cosa Que vamos a tener ahora Que es ya la La acusación ¿No? De la señora fiscal Y la determinación Del delito Esta etapa Que se viene Es la etapa O ya está agotada Es la etapa De evaluación Y preparatoria de juicio Esto tiene Esta etapa Tiene tres instituciones Dentro Estas tres instituciones Son una discusión Sobre formalidades Procimentales Nulidades Es decir Que todo lo anterior Llevado a la instrucción fiscal He cumplido con ciertas Solemnidades Y formalidades Es decir Evitar nulidades Evitar temas de competencia De condición Etcétera Eso se discute En un primer momento En esta parte Mi opinión Es que todo está Conforme a la ley Esta conforme a derecho La fiscal Podría ya Determinar el delito Esa es la segunda parte Y la segunda parte Hace una Una fundamentación De su dictamen En donde dice Este es el acto De la conducta criminal Y estos son Los presuntos responsables Ese es el contenido Ya En esto Creo yo Que Los argumentos Que ha expuesto Incluso públicamente La fiscal general Son sólidos Frente a la cantidad De elementos De convicción Que tiene Que se ha ido Consiguiendo Que le ha llevado A crear una presunción Esta presunción Es de que el hecho Existe o no ¿Convicción con eso? No No La presunción es Se acuerda que Trabajamos en el caso Ya tenemos El elemento de convicción Se presume Que este es un vaso De vidrio Y que tiene Cuide contenidos de agua Se presume Ya ¿No es cierto? Presente el caso Esto Nos lleva A lo que es Exacto Presente su caso Ya formulé cargos Creo que es un vaso De vidrio Dijo Ahora dice Es un vaso Tengo graves indicios De responsabilidad Claros Directos Muchos Exacto Y esto Y una tercera parte Es que se discute La anunciación de prueba Anuncio Que la prueba Va a ser Esta Testimonial Documental Pericial Etcétera Eso hace una anunciación Esto nos lleva A juicio ¿Qué quiere decir? Que el pronunciamiento Mi opinión De la jueza Camacho Es Analizar Si los elementos De convicción Son suficientes Para llevarle a juicio Y ahí Se constituye en prueba Ya Por eso es que Recuerda que está llamado A declarar Tomislav Topic El señor Concienzado Santos Todos Todos Incluidos Los acusados Más de un centenar De testigos Mi estimado Francisco Probablemente una audiencia Que durará Días Semanas 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 Yo creería que son semanas Son semanas ¿Y en qué puede terminar El acto de hoy? El acto de hoy Es Tiene ¿En aprobar Que se inicie el juicio? Sí Es decir Pasar a la siguiente etapa Que se llama ¿O puede haber incidentes de los abogados Que defienden al Ahorita ya nada Eso es lo que pueden hacer Es Puede existir un autodeslamamiento a juicio ¿Qué quiere decir? Pasamos a la siguiente etapa Que es el juicio ¿Podría haber Sobreseguimiento? ¿De algunos o total? Sí Esa es una posibilidad Ahí Quiero decir Que a pesar de que Hay elementos No son suficientes Ni para determinar el delito O para no determinar la responsabilidad ¿No es cierto? Claro Eso es impugnable Apelable Vía Un recurso llamado apelación No puede ser solo La fiscalía O la acusada particular El procurador ¿Qué es el procurador? Puede ser un dictamen mixto incluso Para unos ya no Para otros no Sí Mi opinión es que finalmente Va a haber juicio Eso sí va ¿Usted cree que sí? Sí va a haber juicio No sé para quiénes exactamente Pero para todos Sí Por lo menos De los 29 Parecería que hay Yo creo que Más del 50% Serán llamados a juicio Creo yo ¿El expresidente Llega al juicio? ¿Creería que Creo que sí Creo que sí ¿Hay alguna De los casos Que usted ha investigado Para sus clases Y eso que se puede hacer Una analogía Una oficina En la presidencia De la república Para llevar Esta contabilidad ¿Tiene usted alguna Noticia de esto? No No creo Pero sí podría Sostener que En todos los casos De corrupción Que se ha evidenciado En varios Países Países Y en casos de pequeñas Organizaciones criminales También Lo que se evidencia Es que siempre Tienen esos Guardan información A pesar de que quieren Borrar Ocultar Para que no aparezca Siempre alguien Guarda Siempre ¿Por qué? Porque siempre El corrupto Siempre tiene El temor De que va a ir A juicio Y que lo va a necesitar O para De alguna forma Incriminar a los demás Siempre Guardar evidencia Es una herramienta De negociación Dentro de la organización Criminal Y aquí se demuestra También Sí Entonces como sea Lo tiene Javier Muchísimas gracias Francisco Por acompañarnos Espero que Se pueda volver Más frecuente Y más aún Con el anuncio Que nos hace De que este año Será Judicial Yo soy un optimista Sí Yo creo que sí Creo que Más que la frustración Va a haber Un poco de espacio De tranquilidad En base A los procedimientos Judiciales Esperemos que así sea Esperemos que así sea Bueno Ustedes ven que Con Javier Hemos El doctor Javier Andrade Hemos logrado Un poco Tener más conciencia De lo que es De lo que está pasando De lo que puede hacer La jueza Camacho De lo que debe hacer La señora fiscal General de la nación Esto es ¿No? Hay que Javier decía Le doy un voto De confianza Tanto a la fiscal Como a la justicia Les demos también Nosotros Les demos también Nosotros Aunque no nos dé Mucha gana De exteriorizar Este voto De confianza Pero queremos Agradecer A nuestros amigos De la 920 A todos los que nos han Seguido en la plataforma De YouTube Y las otras plataformas A Mana Visión Por compartir Esta información Y a Javier Andrade Que es profesor De la Universidad San Francisco De Derecho Penal Y Procesal Penal Nos estamos Encontrando El día lunes Ya Noticias de este caso Sentidos 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 Saludos Saludos